La saga de Yakuza, o Like a Dragon, lleva muchos años siendo popular en Japón, con lo que muchas de las colaboraciones nunca llegan a este lado del mundo, ya sean juegos raros de celular, VTubers o juegos de pelea, con lo que en este video veremos algunos de los crossovers que ha tenido la franquicia a lo largo de los años. Empezando con Binary Domain, que es un juego de disparos en tercera persona, el cual a simple vista nada que ver con Yakuza, pero dice SEGA en la caja, entonces eso explica todo prácticamente. Este juego recibió skins de varios personajes como Akiyama, Majima, Kiryu, y cada uno de estos trajes no son simplemente el de los juegos, ya que tienen unos cuantos cambios para la ambientación. Además de un skin único para el juego, como este traje de Kiryu que parece Rambo, que es algo que nunca pensé que vería en mi vida, pero la verdad le queda bien. Ahora pasemos a una colaboración más reciente que es con Rainbow Six Siege, que trae un paquete sorprendentemente de Kaoru. Siendo tal vez la única vez que veamos a este personaje de Yakuza 3 en una colaboración. Y obviamente también trae a el dragón de Dojima, que no puede faltar. Cada uno de estos tiene un camuflaje para sus armas, otras cositas extras. Entonces son colaboraciones aceptables. Además después eventualmente llegaría Majima al juego también. Entonces tenemos tres skins de Yakuza en Rainbow Six. Tengo que decir que yo no soy muy fan de las caras, pero pues son los operadores del juego con la ropa de los personajes. Entonces no hay mucho que se puede hacer al respecto. Y también se me hace algo raro que un juego como Rainbow Six, que antes era sobre una unidad especial haciendo operaciones contra terroristas, tenga colaboraciones con Halo, Rick y Morty, Yakuza, hasta Nier Automata. Pero pues por algo lo hacen estas compañías. La siguiente colaboración es una que de seguro ya han visto varios clips. En algún lado de internet que es Fist of the North Star, que introduce un skin de Kiryu. Este juego básicamente tiene un gameplay muy parecido a Yakuza. Y además es desarrollado por el mismo estudio, con lo que es una colaboración muy obvia. Y diría que es de mis preferidas, ya que ver a Kiryu en este ambiente es algo muy diferente a lo normal. Y el hecho de que aparecen varias cinemáticas o destruyendo gente de una manera bastante grotesca, se me hace divertido. El siguiente juego que vamos a ver es Project Exxon 2, que tiene crossovers con personajes de Capcom, de Sega, de Bandai Namco, de bastantes propiedades. O sea, tiene personajes de versión Neville, como Jill, Leon, Chris. Tiene también personajes como Lucina, Chrome, de Fire Emblem, porque es un juego de 3DS. Tiene a Morrigan, tiene a Ryu, a Ken, de Series Fighter. Tiene a Jin Kazama, tiene a Kazuya, a Mishima, de Tekken. O sea, tiene bastantes personajes. Y entre ellos tenemos a Kiryu y a Majima, que no podían faltar, representando a Sega junto con otros personajes. Pero a lo mejor no son tan conocidos como estos dos. Y para lo poco que he visto de este juego, la verdad, tanto Majima como Kiryu se ven muy bien. Sus ataques, sus animaciones, con lo que diría que es un crossover bastante bueno. Y en general el juego suena interesante. La siguiente colaboración es algo rara, ya que se supone que es Line Rangers, que como pueden ver es este juego de teléfono. Es hecho por un estudio coreano. Y al parecer este estudio hace varios tipos de juegos. Al parecer tiene juegos de pelea, tienen juegos de aventura, de acertijos, musicales. Entonces, se ve raro la verdad. Pero aquí lo sorprendente, aparte de que está Haruka en el juego, es el hecho de que este ha tenido crossovers con Death Note, Street Fighter, Megaman, Sailor Moon, Hatsune Miku. Ha tenido bastantes crossovers con todos tipos de propiedades, ya sea de anime y de juegos. Entonces, supongo que ha de ser algo bastante grande en Corea. Pero fuera de ahí, yo prácticamente no había escuchado de este juego. Y es bastante raro encontrar algo en internet al respecto. Así que yo diría que este crossover se va directamente a la lista de los que son bastante raros. Ahora pasemos a un crossover más normal, que es Everybody's Golf. Que la versión japonesa tiene a Kazuma Kiryu como personaje jugable. Entonces, es un juego de golf. Que tiene a Kiryu, por alguna razón. Ya que a diferencia de otros juegos, este no es hecho ni por el estudio de Yakuza, ni publicado por Sega. Es hecho por Sony. Entonces, es algo raro el hecho de que hayan dicho, necesitamos a Kiryu en este juego. Pero aquí está, no es nada del otro mundo. Ya que ya hemos visto a Kiryu jugar golf, si bien recuerdo en Yakuza 3. Entonces, es un crossover bastante normalito. Ah, y también cabe mencionar que ha tenido otros crossovers con Ni No Kuni, Profesor Layton y Yokai Watt. Y volvemos a los juegos de teléfono con Sega Heroes. Que es básicamente Candy Crush, pero de Sega. En este juego tenemos héroes, o personajes jugables en este caso, que varios son de puras franquicias de Sega. Como podrían ser Altered Beast, Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set de Radio, Shenmue, Shinobi, Sonic, Streets of Rage, Super Monkey Ball y obviamente Yakuza. En general el juego tiene bastantes personajes, siendo al parecer 68. Y solamente de esos, 4 son de Yakuza. Siendo obviamente los más populares, que es Kiryu, Akiyama, Majima y Saiyuma. Que estos básicamente parecen ser siempre como el default para la mayoría de colaboraciones, es algo que estoy notando. Pero pues me imagino que Kiryu, Majima y Akiyama son de los más populares fácilmente con los fans. Entonces no me sorprende. Seguimos con los juegos de teléfono con Kotodaman, específicamente esta versión, que no voy a intentar pronunciar eso. Este juego tuvo un evento de Sega All Stars, en el cual obviamente muchos personajes de Sega hacen aparición, incluidos los de Yakuza. El juego se supone que es un RPG. He intentado buscar un poco más del crossover y lo único que puede encontrar es esta imagen, que tampoco es de muy buena calidad. Y tampoco es como que dé mucha idea de qué es el crossover, pero pues me imagino que simplemente tiene que ser los personajes, ya que es el clásico Kiryu y Majima. También cabe destacar que este juego ha tenido muchos crossovers con todo tipo de propiedades intelectuales. Ya sea Persona 3, 4, 5, animes como Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Demon Slayer. Entonces al parecer es una franquicia bastante famosa por todo lo que ha hecho. Ahora pasemos para lo que yo pienso es el crossover más raro, que es con Mafia City, que es este juego de teléfono también, el cual según es de estrategia y clanes y cosas así, parece también básicamente Clash of Clans, pero con otro skin. Lo más curioso es que al parecer este juego, en el crossover, mucha del arte, aparece Kiryu obviamente y Majima, sus versiones de Yakuza 0. Y en algunas imágenes he llegado a ver a Nishiki de Yakuza 1 y también Kiryu con su apariencia más moderna, entonces no tengo ni idea de qué exactamente hacen estos personajes en el crossover, pero es curioso sobre todo ver a Nishiki en alguno de estos. Ahora pasemos a una colaboración mucho más conocida que la anterior, que es con Super Monkey Ball Banana Mania, que introduce un skin de Kiryu para las bolitas de los changos y curiosamente tiene también, en vez de agarrar bananas, agarras estas pociones, estas medicinas que usas para curarte dentro del juego. Entonces se me hace curioso ver esto, y en general también no había mucho que pudieran hacer para un crossover con Super Monkey Ball, entonces diría que hace un buen trabajo, no es nada del otro mundo, pero la verdad es entretenido. Vamos a variar un poco ahora con el personaje que aparece en la colaboración, pasando a Phantasy Star Online, que tiene una con Yakuza 7, siendo el personaje que aparece Ichiban y Saeko. Cada uno con unos skins, un par de armas, en general yo diría la verdad que no se ven muy bien. O sea, uno a lo mejor puede ver y decir, ah sí, Ichiban, no, es Aeko, los ubico, pero siento que no se ven bien. Y luego el hecho de que no pude encontrar una buena imagen de buena calidad, pues tampoco ayuda mucho, pero el hecho de que esté Yakuza en Phantasy Star Online 2, que es un MMO, se me hace súper raro, pero también es súper gracioso. Y también es de las pocas veces que vamos a ver a Ichiban en este video, ya que pues muchos de esos crossovers fueron antes de que se lanzara Yakuza 7, pero me gustaría pensar que en los próximos que hagan, aparecerá mucho más. Ahora llegamos a lo último del video, en el cual más que nada voy a mencionar algunas de las máquinas de arcade que aparecen dentro de los juegos de Yakuza, ya que son colaboraciones, aunque no me gustaría incluir muchas en este video, entonces nomás voy a decir las que yo diría que son más destacables. Aquí tenemos a Puyo Puyo, que básicamente es un juego muy parecido a Tetris, de hecho hasta tiene crossovers con Tetris, y yo diría que este es de los juegos más disfrutables en el arcade. Luego también tenemos en alguno de los gabinetes Sonic The Fighters, que me acuerdo cuando estaba jugando y lo vi, no me lo podía creer y tuve que jugar un par de rondas, y en efecto es un juego malísimo. Pero el hecho de que Sonic esté en un Yakuza fuera de una simple imagen, la verdad me sacó un poco de alegría. También tenemos Virtual Fighter, que este creo que está en la mayoría de juegos, recuerdo haberlo visto mucho, creo que aparece en el 3, 4, 5 y hasta en el 6, varias entregas de esta franquicia. También en Yakuza 5 aparece Taiko no Tatsujin, que es este juego de los tambores, muy famoso en Japón, también tiene lanzamientos en consolas. Igual hay muchos más, pero yo diría que esos son los únicos que vale la pena destacar. Y por último, ahora sí, para terminar, no quería incluir muchos de estos, más que nada nomás mencionarlos, ya que en Like a Dragon Isshin tenemos estas tarjetas de comandantes para uno de los minijuegos, que básicamente son de famosos, destacable, un VTuber. Ya que no es la última vez que un VTuber va a hacer una aparición en Yakuza, ya que si bien recuerdo en Like a Dragon Gaiden aparece uno de los de El Cabaret, es una VTuber. Y en general Yakuza ha tenido ya varias colaboraciones con gente famosa, ya sea que aparezcan en un minijuego, o que aparezcan en carne y hueso como podría ser con Danny Trejo Machete en Yakuza 8. Y esas son las colaboraciones que yo encontré más destacables de todo lo que ha tenido Yakuza a lo largo de sus años. Algunas no pude encontrar mucha información, había un juego que se llamaba Dragon Poker, que cuando buscaba Dragon Poker Yakuza me salía minijuegos del mismo Yakuza. Y cosas por el estilo, además de que algunas al parecer no fueron muy publicitadas, o no le importaron a nadie porque tampoco pude encontrar imágenes de buena calidad. Pero pues se podría apreciar que Yakuza ha tenido muchos crossovers a lo largo de los años, y dudo mucho que vaya a cambiar en algún momento. Y sin nada más que agregar, yo soy el George, y me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!